Hola amigos maestras y maestros a consecuencia de la distorsión que estoy observando en los medios de comunicación y en las redes sociales les traigo a revelar esta técnica que usan bastante los medios de comunicación se llama la técnica de distorsión les doy a conocer esto para que tengamos mucho cuidado y podamos defender lo que es nuestra causa la lucha por el cual estamos realizando todos los maestros aquí tenemos un ejemplo vamos a ver que nos dice en este ejemplo observemos, dice en el ejemplo en este ejemplo tenemos una fotografía publicada por la revista Time donde observamos un retrato de un joven golpeado agachándose bajo la figura de un policía israelita ya donde está cogiendo un bastón el subtítulo junto a la fotografía identificó al hombre como un palestino que era una víctima de alborotos la naturaleza de la fotografía implicó que él había sido sometido a violencia en manos del policía israelita sí, aparentemente el policía ha agredido a este israelita pero veamos qué más nos dice después de una extensa investigación se reveló que la víctima de hecho no era un hombre palestino sino tubía tenía aproximadamente 20 años un estudiante judío de Chicago que estaba estudiando en Jerusalén también se reveló que una chusma palestina fue responsable de pegar y apuñalar a este joven llamado Crossman y que el policía israelita estaba meneando su bastón para detener e impedir a la chusma de continuar con su ataque contra el estudiante este es un ejemplo de la técnica de distorsión veamos aquí miren como la imagen aparentemente muestra que el policía ha agredido a este joven en nuestras protestas muchas imágenes o palabras que vamos a decir van a ser distorsionadas aquí en este libro habla mucho aquí tiene la técnica de verdad y falso se manipula bastante la información aquí tenemos la técnica de la inversión no verificada toda esta información amigos utiliza la prensa ya la técnica del enredo la técnica de cambio de contexto tenemos la técnica de los comentarios exagerados esto estamos observando la técnica de la ilustración la técnica de la generalización en vez de utilizar algunos la mayoría estos señores usan todos es como decir todos los hombres todos los docentes son terroristas todos usan esa argumentación para distorsionar la técnica de las partes desiguales la técnica de las partes iguales y aquí hay muchas técnicas que este libro nos revela la técnica de la difamación este libro nos revela de como como la prensa utiliza perdonarán que no no puede conseguir el original este libro fue escrito por Gastón es un ex alto oficial de inteligencia ex periodista ya este libro dice la verdad es una arquitectura lógica llena de sofismos destinados a demostrar lo que debía ser supuesto les invito a leer este libro un poco nos va a ayudar para poder combatir la guerra sucia que hace la prensa y por qué les digo esto porque nuestro amigo Robert Kiyosaki en sobre padre rico o padre pobre que nos dice nos da algunos postes indicadores de por qué la sociedad está así porque existen las convulsiones sociales dice el problema es que las personas que pierden son las personas que no están informadas por eso les daba a conocer ese dato pero también que nos revela Kiyosaki miren hoy es una lucha con el por decirlo así con las personas que tienen el poder económico nosotros somos hormigas y ellos son un dinosaurio pero no olvidemos que cuando las hormigas están unidas y trabajan en equipo pueden derribar muchos dinosaurios y muchos animales salvajes por decirlo de esta manera entonces nos encontramos en esta realidad cada vez que la gente trata de castigar a los ricos estos no se conforman simplemente que van a ser reaccionan tienen el dinero el poder y la voluntad de cambiar las cosas no se sientan sin más y pagan voluntariamente más impuestos buscan maneras para minimizar su carga fiscal contratan abogados contadores astutos ojo aquí convencen a políticos para que cambien las leyes o crean lagunas creen lagunas legales tienen los recursos para efectuar el cambio como ya está circulando en las redes sociales muchas empresas como movistar telefónica entidades bancarias deben miles de miles de soles al estado pero el estado no los cobra ¿por qué? porque justamente convencen a los políticos para que cambien las leyes y creen lagunas legales tienen los recursos para efectuar el cambio esto nos revela Kiyosaki entonces nosotros debemos estar informados por eso el problema es que las personas que pierden son las que no están informadas amigos por favor tenemos que informarnos tenemos que compartir sobre todo tenemos que estar unidos ¿qué nos dicen letras más abajo? los pobres y la clase media no tienen los mismos recursos es por eso que estos señores hacen y deshacen crean leyes a favor de ellos deben mucho dinero al estado y nadie les cobra y muy bien con ese dinero se podría pagar los sueldos ¿y qué más nos dice? algo que nos hace reflexionar sin embargo algo que nos frena a todos es la duda sobre nosotros mismos no se trata tanto de la falta de información técnica sino que es la falta de confianza en nosotros mismos eso afecta más a unos que a otros amigos amigas maestros y maestras del Perú por favor no perdamos la confianza en nosotros mismos sé que podemos hacerlo todo lo podemos unidos solos y divididos jamás no hagamos que utilicen la vieja estrategia de divide y reinarás porque al final quienes van a reinar son los que tienen el poder económico y nosotros seguiremos lamentándonos ya que como señala Robert Kiyosaki ellos tienen el poder para efectuar el cambio sí porque tienen el dinero pero nosotros tenemos la unidad tenemos ¿qué cosa? la valentía sobre todo la confianza en nosotros mismos y vamos a ver